Gracias y el abrazo y el cariño en celeste y blanco del paisano para toda la gente de mi enterrío que se viste de fiesta en estos pagos lapaseños. Un gusto de poder ser parte de este fogón imaginario, de traerle un tizón fuerte de mis montes enterrianos para que arda con muchos brillos por el tiempo de los tiempos. Esto que es la fiesta de nuestro enterrío donde se juega el valor y el coraje, la identidad cultural de un pueblo que se expresa a pata de caballo la presencia del gaucho sobre el lomo de los potos. Mil gracias por ser parte y ya vamos a empezar a desandar, como decía Carlito, cuando le autorice la primera monta de esto que será esta final de la provincia. Gracias Carlito por convocarme y ser parte de esta fiesta. Salud mi hermano paisano, que vino a pegarle un grito, junto a mi amigo Carlito, aquí en el norte entrerriano, vaya un apretón de manos que las amistades van y mis versos quedarán por la amistad que contiene el gaucho Fabián Jiménez junto a los tetteribán. Tantos años trabajando en diversos festivales, gloriando a nuestros babuales y al hombre que va espueleando. Y hoy que me ha hecho improvisando, dispuesto pa' lo que mande, que la palabra comande, con fuerte apretón de manos, por Carlos, por el paisano y el bardo de María Grande. Vengo medio trajinao, galopiando las distancias, entre los piones de estancia en donde me ha querenciao. Los caminos he marchao, sembrando en esta poesía. Y en la mañana diría, en esta tierra divina, vengo del suelo de esquina, capital de la sandía. Juan Alente, uno de largada, la bien. Jinete de la cuna de aquel poeta, Jerobacio Méndez, que inmortalizara a la tierra de Gualeguaychú. Vamos a desearle suerte al paisano Villaguay, la tierra del Cristín Velázquez, del Sisto Iglesias, del Víctor Velázquez en el palo 2 y en el palo 3. La de Gualeguay, en el barco de María Luis, se va el 1, se va el 1, sobre el tiempo de 8 segundos, autorizó la salida del capataz del campo y se va, se va, se va. Vamos a desearle suerte, el barco Saragallá, en categoría de la clina, se abre la final de la provincia y me ha reservado que baja la tierra Santa Fe. Y no, no podemos el hombre. Aplauso grande y con las calladoras. Y San Cristóbal se vino, del suelo Santa Fe, sino. Cómo no, que me imagino, y así nomás, simplemente. El aplauso de la gente se ha volcado y es repentino. Aló, Lorenzo Kirchner, el 22, la caballada José Grilich, que baja los pagos. Vamos a desearle suerte al hombre de Gualeguay, Mariano Níñez, el travieso dolier. Al 1, la cara sucia del Bernet para Sebastián Pereira, el hombre de Rosario Tala. Espíndola, traca, la cautiva. 2 para Emerson Mármol y al 3, el Ñandovay dice Oralde para Lugo Ferreira, el hombre de los pagos de Colón. Ahí anda el sí de chatarro, con gusto y azarro, de a caballo o en un carro, de a parro. ¡Ay, el zurdo quinete! Estuvimos el fin de semana con la fiesta de la tradición. Hermosa fiesta vivida, por allí, por aquellos pagos. Se va, se va, se va. Ahí está el paisano, es el Lorenzo Keller, es el Panchito Keller para la paisanada. Y lo prendió la panza en Colorado, que ahí está, torcobiando en la vuelta. Es linda la nota. ¡Vamos, Panchito Viejo, no va! Ahí está el hombre, va a vencer y tiene tiempo. Había que verlo a Lorenzo, pelear en forma resuelta. Aunque el pingo entró a la vuelta, sus garrones estaban tensos. Pero qué placer inmenso, encontrarlo hoy por ahí. Firme como un Ñandovay, que florece en el ocaso. Para mandarle un abrazo al Crispín de Villaguay. Guay, guay, la tierra de Claudio Martínez, ahí va en el Palenque 3, el travieso de la marca de Olier, que es el Mariano Ni. Fuerte quinete también este paisano. Vamos a ver, suerte a todos los muchachos. Ahí se va la delegación de Guay, su finete, categoría de la esquina. Vamos y vamos. Donde aten el Palenque 2, va a autorizar la salida del campanaje campo. Y se va a venir, se va a venir la monta del Mariano Ni. Está bien plantado el Saino, que baja, que baja de la tierra de María Grande. Se va, se va, se va. Ahí arrancó el pingo para el campo. Ahí se nos tiró el árbol y está ahí. Bien sentado el hombre que ve a caballo, a palo abierto. Que linda nota y que en el tiempo, tiempo. Para que arruinque el paisano lagro de la provincia de Santa Fe y ese aplauso. Este es el subcampeón que tuvo allá por diamante. Siempre echando para adelante, apostando a su garrón. Porque el arte el corazón adentro de su alma explota. Donde el pensamiento brota, hoy puedo pensarlo así. Este es el paisano gris que se calza bien las botas. Gracias a los paisanos. Está por el black bus telepalizada jugando. El tiempo de la pausa para el hombre de Rosario de Tana. Sebastián Pereira. Sebastián. En el palo número 5 está el Niandugais de Isarroalde para el Hugo Ferreira de Colón. Y en el forastero de Perré para Javier Rodríguez de Feliciano. Walter Sánchez, Rueles Chuncia, pronto por los próximos. A ver los apadrinadores, escuchan la campana ustedes. A ver, probamos. A ver, Emilio, si no levantalo un poquito más ese micrófono. ...tordillo para llegar hasta estos pagos de la paz. A buscar el dinero para pagar aquellos salarios que el comisario le pedía. Pero para eso cantan los payadores. En los suelos napaseños, el jinete felicianero. Se va, se va. Se va, me dice, no tengo tiempo para la copa. Se va. Feliciano, Feliciano. Ahí están de mis montes, entre reanos. Salió un lanzal y su piso en el aire. Una terrabelita, la copada. Como todavía reto, vamos a bajar con la regalza. El congreso a alguien te lo nota cuando el tiempo viene a plenso para el resto de mármol. Lázaro Blanco, cartero, le habrá dado su bendición. Pero con tantas razones por el chas y compañero. El suelo felicianero, su representante tiene. Y el coraje que va y viene, y el reen que iba en sus manos. A pago de Feliciano, mi viejo falla en Jiménez. Gracias. Se fue a visitar Estrella hace muy poquito, no sos pago. Ahí está, viene, viene el Huguito Ferreira. Cuántos potros, cuántas emociones. Ganó de escuela. Vamos, Huguito Ferreira. Salió un lanzal. Ahí está por la costa de la empresa. Muy bruto el Bellaco. Pueblo lo puede. Y esperemos. Le regalamos el cariño bruto de más. ¡Qué forma, qué forma espectacular la de caer de Ferreira! ¡Que hasta el mismo Juan Moreira! ¡No, mi viejo fallador, sin darme de sabedor! ¡Mire las cosas, caray! ¡Que hoy le ganó el Anduvay justo a un hombre alambrador! Tengo que darle gracias al doctor Giroldi, que también está atendiendo a los quinetes de Corastino del perro de Gabriel Rodríguez. Federación dice presente en el paro de una alargada. Se va a escapar fuera. ¡De patio la panura! ¡Pero están de caballo los muchachos! ¡Échale lo más que buena! ¡A palo abierto el quinete! ¡Ahí está el hombre que de tiempo a tiempo! Y aplausos para Gabriel Rodríguez de Federación. La nueva federación feita con representantes ¡Que data de un tiempo de antes que sueña con ser campeón! ¡Que viva la tradición! ¡Aquí no va sanamente! ¡Mano a mano y frente a frente! ¡Frente a frente y mano a mano! ¡Aquí en el suelo entrerriano, rodeado de tanta gente! ¡Ahí está Walter Sánchez, el hombre de Novoya, en el cicatriz de Buena González que baja el conquistador y el reservado. El hombre de Novoya, el hombre que alguna vez fue campeón nacional. El entrerriano también. El sorrino de Calastán, el 3 para Rubén Chún, el gobernador. Alfredo Rementaure, Cacobo, para Lidiel Segovia. ¡Hombre de la Paz! ¡Se va, se va, se va! El Walter Sánchez, el veterano Walter Sánchez. Y arrancó el Bellacos y ahí está, en la arena del Bellacos. ¡No puedo más, el hombre! ¡Que regalamos el aplauso al Walter Sánchez, el hombre de Novoya! Y a Dios Franco, después nos remate un segundito para que la voy a ir. ¡Ahí está el sorrino del Bellacos, que está bien plantado en los cuatro cascos! ¡Se va y va para afuera! ¡Se va a hacer otra moción en el Bellacos de la Paz! ¡En la final de la provincia de Antorrío! ¡Con buenos pingos y buenos jinetes que se están jugando a la vida! ¡Va buscando un lugarcito en los 3 de la final! ¡Se va, se va! ¡Ahí está el hombre! ¡Ahí está el Tojilete, Nunga Viganoni! ¡Arrancó el Toviano a la vuelta y no puedo más para suerte! ¡Regálame el aplauso! ¡Viejo Toviano Macaco, tu marca sigue vigente! ¡El botón se fue arrancamente, una décima y atracó! ¡Y el palador canta la mañana de la paz a Quilete Lamantino! ¡Y me voy al palo de medio! ¡San Salvador, capitán nacional del arroz! ¡Dónde se creara la bandera del René Catanio, bandera de los jinetes! ¡Ahí está! ¡Dónde el general Crispín Belájele prefantó batalla! ¡Ah, Frustoso Rivera! ¡Ahí está! ¡De la tierra de la capitán nacional del arroz! ¡Se va la lanza de Gona! ¡Ismael Oteiza salió la lanza, salió la vuelta! ¡La casparía! ¡Sobre el viento se abalanza! ¡El hombre buscó la panza jugándose a su valor! ¡Ay, coraje y al honor que trae dentro de sus venas! ¡Porque vino enhorabuena del lindito San Salvador! ¡Por los campos, por los campos, entre Rialos! ¡Está el vellaco! ¡Está el vellaco de la tierra del brigadier! ¡Está Milagro López y está suel trañateado! ¡Y salió para nosotros! ¡Cuidado el récord que viado ahí nos puede! ¡Fernando Leñuque quedó por ahí! ¡Esperemos! Bueno, ahí está el doctor Víctor Girole Sinto el brazo aparentemente el hombre Nos fue una caída espectacular Pero bueno, tremenda fuerza Bueno, está de pie el paisano Vamos a regalarle ese aplauso ¿Ves? La Paz Y hablando de La Paz Ahí está nuestro jinete A ver cuántos paseños vinieron a aplaudir A darle una mano con el calor y el aplauso A los jinetes de Ariel Segovia Por el Departamento de La Paz ¡Quiero escuchar ese aplauso, mi pueblo! Primero un grito salud Para el hombre de diamante Un digno representante El hijo, el reche, el reño Y otro que trae la inquietud Aunque a los potros se cuadren Por tu hijo y mi comadre Que alguna vez fue a tu novia ¡Metele el Ariel Segovia! ¡Vamos todavía a tu padre! El pauliano de Jacobo Salió como para dejarlo El hombre vino a pelear Por eso le brinda un tron Con un tron ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Lleva a ir el semanero en cualquier momento! ¡Ahí está! ¡Donde se plante vienen los cuatro cascos! ¡Vamos a ver Senna viejo! ¡Jugándose la clasificación! ¡Hasta ahora! ¡Linda rueda! ¡Con buenos pingos y buenos jinetes! ¡Vamos a ver qué le paga suerte! ahí está el paisano es el Diego Sera vamos a ver todo listo en aquel palenque y ahí están las cámaras de Colores Car y las cámaras de nuestro para llevarle a toda la gente de la provincia y del país lo que se vive en esta jornada importantísima de la clasificación para Jesús María y lo prendió al bingo y ahí salió el Saino y no como más el hombre mala suerte levantalo con el aplauso que no se cayó del banco de la cocina seguramente Sabrina habrá preocupado, quisiera para que de esa manera le haga unos mimos las linas donde hay flores, hay espinas y hay paisanos para el rato aunque nadie dio buen trato el chilo corta la brisa pero el hombre se precisa decir vaya para el retrato Rubén Gómez Rubén Gómez Rubén Gómez la agrupación Viejo Campino los pavos de San Salvador y está el hombre que representa Concordia vamos Rubén Sinto Viejo un bingo de la provincia de Santa Fe que tan bruto lo hizo usted que lo levantaron con ese aplauso los pingos santafesinos vinieron bien racionados porque ya son consagrados en todo el suelo argentino vamos a ver ahí está el paisano se va el carlito la chilindrina en la reservada vamos a hacerle suerte esta pedido ya concluyó la reina y ahí salió la suena se quedó la vuelta vamos que lástima regálale el aplauso que así se juega los vinetes por un campeonato que lástima se quedó yo pensé que ya cumplía lo desenganchó diría y lo pero me lo reenganchó entonces pensaba yo este verso de regalo nuestra amistad la apuntalo por esa sangre criollaza para el padre y para su casa dijo al salir ya del pano más palo del medio ahí está concesión del Uruguay presente de Nájer es el reservado el indio ahí está el indio de Nájer Orlando Jera de la histórica concesión del Uruguay ahí está se va a ir de un momento otro más desde el arroyo de la China ahí está se fue también la sal ahí está trabajando queda lo que ha parado la vuelta se vuelve linda la topada pero el efecto de la girateada parece un cadenato a la buena roja Orlando Jera de concesión del Uruguay que parecía un cardenal en el tobiano mi amigo y atienda lo que le digo tono rojo federal corjo vio fuerte el maual es justo que un verso ubique que con la amistad salpique el pindo buscó su origen y esto será aborigen pero yo soy el cacique un paráquen a yegua como si se lo conocía por aquellos tiempos primitivos cuando andaba reciendo la historia de nuestra paz interreana ahí está se va a marro el rogado se fue federal Lúcar Guaracú tremendo el eternón y no puede jenete esperemos golpeó con el hombro pero es el paisano esperemos que sea navasco tremendo el besaco de castillo de los pagos el destino se va por nombre de los pagos de esquina caballo de mi toca Carlitos Merlo de los pagos de esquina en la grupa llorera en la grupa llorera al uno perrezo le quiero dedicar a mi gente en especial a los niños de mi pueblo para decirle cuánto cuánto los quiero gracias ayer fui al paso de piedra que cruza el San Borombón y me lleno de recuerdos aquel gurí pescador recuerdo que como a vos también me gustó la pesca me le escapaba mi madre a la hora de la siesta tené cuidado gurí que puede ser peligroso no confíes en la barranca cuando el río está correntoso pucha qué lindo recuerdo San Peña y el provincial para el que no lo ha y pido yo se lo puedo contar y ahí y ahí está representando el chavo de Guareguay la tierra del fallador es perreano como así desconocida el Adolfo Coso se va el jinete Guarello Guareguay ahí está le salió el correntino se ha sacado el bellasco lo levantó fuera se vino al suelo lo levantó nuevamente con la escuela y le da la nota poniendo le da puñado el bellasco y el jinete también trabajando para adelante la rima cuando el tiempo del aplauso para que la duro déjalo nomás déjalo que el pingo se quiebre entero pero que hombre más grupero se jugó entero del malo y este décimo intervalo regalo aunque llegue el tope y aunque yo marcha al galote así nomás francamente me voy con usted corriente al pego de Claudia López ahí está Segorio ese emocionoso déjalo 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 más que se vaya déjalo si es bien maniera hoy con la grupa surera le temía a la batalla que fueran regados tantos años también está el paisano vamos a ver NNU NNU ahí está el abrazo y con los fierros y se la puso adelante esto es grande el buen hombre ahí está jugándose el perro el tímulo y se acomodó y no puedo más pero regalar el aplauso a la paga que así se juegan los muchachos en busca de un campeonato yo poco y nada no he visto porque el ánimo nos tapaba pero ven malo sacaba junto a su coraje listo el hombre nunca se humilla porque nació con la plomo para sentarse en el lomo de la mavera va a tropillar valenque todos en el arranco que baja los pagos es como siempre el hombre de los pagos del yeso que se radicó para aquellos pagos que se complician también caín camina el país con los bellacos que hoy nos vamos a dar también la acción vamos y vamos ahí está la favorita este es el vamos a buscar un lugarcito en esa final la casa cortito como pasa el rojal pero si tiene bueno que ni este feliciano ahí está la mano en alto el chico roja ahí está el hombre que ganara el palapique vamos y vamos cruzo al robenque lo va a prender a la panza y arrancó el tobillo para el campo y se entró a plantear y peralta viejo que le entró a tirar y a puñado y ya que tiro le hace el bellaco pero el campeón donde el coraje nos falta el hombre feliciano con el reenque en la mano me quiero dedicar a mi gente en especial a los niños de mi pueblo para decirle cuánto cuánto los quiero gracias ayer al paso de piedra que cruza el San Borumbón se fue se fue se fue ahí está el hombre tirándole de puñado en las patitas y ahí está el ingeniero viejo el pico del pago también se fue ganando el becesco de la tradición de asilo de espírula al hombre de los pagos de colonas y ese aplauso la paz primero la frente alta pa' saludarlo al paisano un gran gigante trerriano de feliciano de alta si el respeto no le falta es justo el momento vivo pero poniéndole abrigo como no de homenajear y al delcito hay de florear si usted me sigue lo sigo federación ahí está se va a zambullir en las aguas para refrescar y encontrar la historia paseando bajo el agua encontrar la plaza y las calles ahí está federación federación la nueva que viene a traerle a traerle un puñado de color y de coraje y quinete Emiliano Flores está todo dispuesto todo preparado de perrete el pinino lleva por nombre reservado todo dispuesto ahí está suelto el pinino salió a trabajar el jinete hacia adelante flore con elegancia maneja el esponero en revés que se queda suspendido en el aire el bellaco lo campeó el jinete cuando se ganó el aplauso Emiliano Flores por culpa del sombrero que le ha tapado la cara ahí está de pie le regalamos el aplauso linda la topada el jinete también lo que nos diga que canta la libertad más aquí o más allá al gringo al igual que el criollo debe cantarle al arroyo al arroyo la boya allá donde Martiniano dejó una historia aprendida a encontrar está Castiel Pereira esperando más el jinete de Vicuí a salir a encontrar los corcobos también pero está a Zambullo a Zambullo que va de un momento a otro más bajo la bendición bajo la bendición de nuestra insignia nacional está el torrillo está el torrillo aquel que tiene fama de sanador y de corcobiador también lo llamó allá afuera lo calma la paleta le hizo un quinto en el quebrado no puede Ernesto Zambullo de la boya me voy me voy me dicen me voy al paro número 5 Castiel Pereira y la del Vicuí salió el rocillo ahí está Pereira trabajando de la ira del Vicuí ahí está trabajando allá arriba le van llevándole fuera pierde la gorra pero la estampa se le vuelve cuando los apaginadores se quedan con Castiel Pereira en el dique de Oriere Pereira de Vicuí y Ernesto Zambullo de la boya para los payadores cantarle será un orgullo primero pues desde acá dijo yo en el la boya si es que puedo me zambullo y meterme causa orgullo a Zambullo mencionó no crea que Iván se olvidó aunque de alegría de un brinco usted cante el gal del 5 yo ya le cante al del 2 el diamante el ventebeo de Láger la caballera del desierto que baja de los pagos de la provincia de Santa Fe ahí está el jinete vamos a desearle toda la suerte a uno de los acostitas que son de a caballo como dice vamos a desearle suerte como a todos los muchachos montadores que vienen hoy a La Paz a jugarse entero en busca de ese tanto soñado festival nacional de la nombre del folclore de Jesús María el Pampita Mesón lleva los videos de la Bocanada con las 40 voltas de la deuda incluye la última del cepillo del domingo se va se va Joaquín Acosta Joaquín Acosta el diamante ahí está un corrado y lo llamó en las patas y se las prendió adelante ahí está echándole pero que son locos 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 regalale el aplauso que así se caen los finetes y detiendo como tiene que ser está chiquito en el ojo puede darle el entro ¿tiene que robar el músico? porque no se vio que lo cabecearan no tremendo como se juegan los muchachos y bueno así es esto hay que el hombre que quiere ir a Jesús María tiene que jugarse así de esta forma usando la cabeza pero también la lucidez y echarle de apuñado ese aplauso regalale la paz que no se cayó del banco de la cocina de la cocina de la marca de Gona González caballada que baja los pagos de conquistadores la mano en alto del chengo roja se va a ir campo afuera el paisano ahí van a venir las novedades al campo lo que es el campo lo levantó con los ganchos ahí está el tobillo jugándose en la vuelta se detiene en el aire el hombre bien seguro lo toca con los fierros adelante bien y está ahí pero el paisano que se le vino en las partes el velleco lo va a cabolear todo que lástima llegale el aplauso a Ramacito del pago a San Salvador mando un saludo a parcero para ese pago compañero tierra que es de gran labor cante fuerte payador cante fuerte siempre cante siempre echando pa' delante aunque pa' mi no es extraño si va a escalar el topeldeño no es calo con consonante para el palenque 3 otro de los ginetes el pago el petungo como la nina amo petungo viejo de abajo el martes 13 de la marca de Carlitos y Sorralde un tostado que lo hemos visto con el gobierno grande acá con un pecesito Ximénez aquel día que montó la bocanada vamos a desearle suerte ahí está el tostado como a todos los muchachos de este en el palenque un un abrazo a su familia Carlos que es linda y divina si usted ya se lo imagina lindo pago el de con Cristo pero hay un quinete listo y ese es el petungo medita media vuelta de la ventana de la fiesta vamos petungo viejo que está en tu pago dale a tirar como vos sabés hay un buen pingo también en tostado vamos a ver que le dé para la suerte categoría grupa surera buscando un lugarcito en el festival nacional de la doma y el falcón de Jesús María se va el palenque 3 ahí estamos el martes 13 se va el narigo el mael petungo medina vamos y vamos suerte María abrazame y arrancó un tostado por el campo y se entro más grande y se las entro con él y se entro el pingo y lo puedo abajo bueno 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 quedate quieto lo puedo ver tocándose con la pata tremendo los caballos este es Joaquín Acosta ¿no? Joaquín Acosta de diamante cuatro copas cuatro copas sí me voy me voy entonces con el Joaquín Acosta salió en el asante salió en el asante nunca el balante no descansó de la grupo pero juega y los pedidos que no van a ser cansado para el zapato tres metros reservados usted vio el manotazo que le tiró y Acosta que se la pudo sacar ese manotazo mandador usted le canta el pago diamantino y al jinete Joaquín Acosta el cuatro mochicero estará junto hermano yo se lo explico y esta verdad certifico cuando el copa mencionó y un consonante cruzó y yo que quedé pensando con el seis se está juntando creo que quiso treinta y dos gracias a los pollo que carecen los naranjales tantos árboles brutales que la vida da en dulzura pero entonces con ternura y no buscando discordia si vino el pago en concordia estará pasando la llanura gracias a los falladores me voy me voy con concordia ahí está el mariano salió la vuelta y el rey lo que lo deshaco salió la corpagada le canteó en el aire lo uno fue el jinete mariano ocurrió de concordia que quedó en arena por ahí no se me aflija no se me aflija mariano si usted es un hombre jinete entonces pa' que lo azote vaya un apretón de mano buen amigo buen paisano que conozco hace varios años aunque le parezca extraño no cumplió con sus deberes pero Jacobo a mi entender Gustavo feliz cumpleaños y muy bien la bajada del Paraná de la otra banda del Paraná como así se la conocía antiguamente a la ciudad a la ciudad capital de nuestra provincia Carlos Espinosa el caldo frío ese reyaco que está en el palo número 5 y a él le encantan los falladores Gito Espinosa es Paraná Carlos Wiener se interpuso que mi amigo el viejo ruso y no se carció el sombrero delegado de mis senderos nuestra amistad se desata de ambas marqueras del plata arriarlo es una soltera en toda la patria entera metido se va se va se va se va el Gito Espinosa ahí está de Rodríguez el caldo frío que está rejeando la maña está suelto y salió de boca arriba lo uno ahí está trabaja con elegancia y arriba arriba el corte el salto es Gito la papada cuando ni hace un kit en el aire no puede Carlos Gito Espinosa de Paraná el caldo había sido caliente la pucha que lo tiró la lengua se le apoyó y le hizo chillar los dientes hasta le peló la frente fue peleaguda la cosa voló como mariposa que buscaba la fradera hoy con la grupa azurera cayó Doncito Espinosa a Gito Espinosa que hace mucho que no tiempo no le veía a Gito le estaba comentando estábamos hablando con los bellizos digo acá conociendo luego el Valle de Chivelo lo legal que es el caballo si Gito se le puede quedar arriba lo veía peleando en la final no se le dio bueno mala suerte están echando todo lo mejor los jinetes los tropilleros haciendo también lo mejor con sus reservados y lo que está ganando es el público lo que está detrás el alamorado viviendo esta